Tenemos a Lizeth Coel Montaño, ella es madre de gimnasta de alto rendimiento. Exigen la reincorporación de un entrenador de gimnasia en el CUM. ¿Qué fue lo que sucedió? Lizeth, ponnos a nosotros y a los comaleros y a las comaleras en el contexto. ¿Qué fue lo que ocurrió y cuándo ocurrió esto? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Cintia y Daniel. Pues aquí nada más el informarles y ponerlo a la opinión pública lo que ha sucedido, que es lamentable lo que ocurrió con el entrenador de alto rendimiento de gimnasia artística varonil. Un despido injustificado, injusto, plagado de una serie de anomalías. Ocurre un incidente en el cual el entrenador estaba solicitando un permiso para que unas niñas de gimnasia femenil fueran a entrenar con las medidas obviamente propias, acorde a lo que estamos viviendo en la pandemia, porque precisamente las niñas iban a tener una competición nacional de gimnasia femenil. Pues solamente para que, porque no hay en la ciudad ni en el estado, pues obviamente el equipo que cuenta en el CUM. Pero hubo una situación ahí, no se entendieron ni el entrenador con la coordinadora Anabel Silva y pues ella inmediatamente el siguiente día mete una queja con respecto al entrenador. Y el 30, eso ocurre el 28 de septiembre, ella mete una queja el 29, y el 30 va para afuera el entrenador. Así sin investigar qué había sucedido, olvidándose de esta nueva administración, ¿verdad? Donde está el director Eruviel Durazo, Codesón. Pues obviamente esta nueva administración con un desconocimiento total hacia la figura del entrenador. Es un entrenador que no hay como él a nivel estatal, y es un entrenador de renombre a nivel nacional e internacional. ¿Y con mucho tiempo trabajando con sus...? Con 15 años trabajando para Codesón. 15 años preparando atletas. La gimnasia no es un deporte fácil. O sea, mi hijo, que tiene más de 10 años, como muchos de los alumnos del maestro, que empezaron algunos desde los 3, 4 años, ¿verdad? Y su vida es la gimnasia. Entonces, en el caso de mi hijo, pues es lamentable, porque él acaba de estar en un selectivo nacional para ir a Tokio, a un mundial que se está realizando precisamente ahora. Entonces, le truncan a él y a muchos de los atletas, obviamente, el seguir superándose, el seguir en la gimnasia. Y pues la respuesta que nos da el director de Codesón, junto con el jurídico, es que tiene las manos atadas ante esta situación. ¿Por qué? Este, no lo sabemos, le pedimos que nos explicara, que nos diera una respuesta, pues, creíble, ¿no? Lo único es que nos dice que el entrenador no era la única denuncia que tenía, cosa que se nos hace bastante... Es lo que te iba a preguntar, si no hay un trasfondo, si no hay un antecedente o algo que ustedes pudieran pensar. Pues, realmente, no lo existe. El 23 de septiembre, como decía el maestro, le dieron una carta de Codesón de Recursos Humanos, precisamente diciendo que es una persona honorable, un entrenador con una conducta intachable, y eso, obviamente, pues, dices tú, oye, si le acabas de entregar una carta... Claro, qué incongruencia. De verdad, con todas esas características, ahora me sale con que tiene denuncias cuando, pues, se investigó a derechos humanos, a Contraloría del Estado, y, pues, expidieron cartas donde no hay ningún tipo de denuncias contra el maestro. Entonces, eso sí, es algo absurdo, pues. Entonces, que no nos aclaren, que no nos digan qué sucede, ¿verdad? Y aquí el daño que es a los atletas, como lo decimos, nosotros que estamos muy preocupadas, porque la respuesta del director de Codesón es, pues, les ponemos otro entrenador, una disculpa, pero la gimnasia es un deporte súper complicado, que no cualquiera es entrenador del nivel de alto rendimiento. O sea, no hay realmente un entrenador aquí en el Estado. Nosotros le dijimos, bueno, bajo esta situación, pues, lo único que nos va a quedar a los padres y madres de familias es mandar a nuestros hijos a otro Estado, porque aquí no hay un entrenador con esas características. Y la respuesta del director de Codesón es, pues, llévenselos. O sea, no es la respuesta que nosotros esperábamos, ¿verdad? Ya fueron con el director, ya fueron a quejar, a ponerse, pues, a manifestarse hoy en el Palacio de Gobierno. ¿Qué sigue? Porque, pues, obviamente, el irse a otra parte no es una opción viable para la formación de Codesón. Exactamente, no es una opción viable porque, ya lo dije, o sea, los muchachos le han invertido mucho tiempo de su vida, o sea, más de 10 años al deporte, a la gimnasia, y, pues, obviamente, estando precisamente, como mi hijo, ya para mundiales, pues, obviamente, no van a dejar el deporte y meterse a otro por precisamente lo que le han invertido. Entonces, nosotros hablamos, forzamos al director de Codesón a que se sentara y platicara con nosotros, pero la respuesta fue esa, tengo las manos atadas. Pues, entonces, nosotros ya fuimos al gobierno del Estado, ¿verdad? A que nos hablara, en este caso, el gobernador, y que nos dé una respuesta. Si el director nos está diciendo que tiene las manos atadas, bueno, pues, que el gobernador, que creo yo que es la figura que sigue, pues, que se las desate, ¿no? Para que pueda resolver este problema. ¿Cuántas personas, cuántos niños, cuántos adolescentes a los que estaba a cargo entrenando? ¿Cuántas mamás andan en este movimiento, además de usted, Lisette, que están queriendo que se reinstale? Estamos nueve padres de familia, ¿verdad? No es padres de familia que estamos preocupados. Entonces, como lo dije, la gimnasia no es un deporte de masividad, es un deporte muy complicado. Entonces, a lo mejor eso también es el argumento, ¿no? Que pudiera ser de que, como no somos muchos, no es un deporte de masividad. Claro. Pues, no nos van a pelar, ¿verdad? Como se dice, ¿no? Y como no es béisbol, a lo mejor al director no le importa, ¿no? Aunque sabemos, tenemos conocimiento que llegó casi, casi corriendo a mucho personal, ¿no? Eso no me consta, pero es lo que la gente nos ha estado diciendo. ¿Qué sigue? ¿Qué más van a hacer, Lisette, además de seguir alzando la voz y estar hablando aquí con nosotros y en algunos medios? Pues, lo que sigue es, como lo dije, es tocar la puerta de que nos escuche algún funcionario, el gobernador, ¿verdad? Alguien cercano, precisamente con la finalidad de que nos escuchen, porque es lamentable, pues, que se pierda lo que han trabajado estos muchachos, ¿verdad? Pues, como madre de familia y otros de los padres de familia que estamos muy comprometidos con el deporte, porque le debemos mucho al deporte, ¿verdad? La gimnasia en específico. Entonces, obviamente, lo que sigue es eso, seguir insistiendo para que alguien más arribita del director de CODESON, de Rubiel Durazo, nos atienda y nos dé una respuesta clara, porque, pues, desgraciadamente, es lo que sigue, ¿no? O sea, seguir insistiendo para que nos den esa respuesta clara. Así como corrieron de una manera arbitraria y rápida, pues, queremos nosotros también una respuesta, ¿verdad? Una respuesta clara a toda una serie de situaciones, pues, verdaderamente injustas, ¿verdad? Que, por cierto, José Secretario de Gobierno recibió una carta, no sé si viste que trascendió, en la que habla, pues, o deja entrever la posibilidad de unos despidos masivos en muchas áreas. No sabemos, evidentemente, aquí no corresponde, pues, a una red, a redimensionar, como le llaman ellos, ¿no? Cuando quieren, sino que más bien parece que hay algo más, o rencillas con el maestro por parte de otros de los trabajadores, ahí por lo que nos dice esta persona que denunció. ¿Tiene alguna influencia esa persona que lo denunció, o...? ¿Conocen el nombre de esta persona? Porque quizás... Pues, mira, es Anabel Silva, es la coordinadora del área de gimnasia artística, ¿verdad? Que es con la que tuvo el conflicto el maestro. La información que tenemos es que esta persona pertenece a... perteneció a la administración del ayuntamiento, ¿verdad? El anterior ayuntamiento del Maloro Acosta. Es la información que tenemos, ¿no? Y precisamente esa persona, pues, entró en la administración pasada, ahí a gimnasia, desconociendo totalmente lo que es gimnasia, ¿verdad? Que para nosotros fue, pues, así, pues, una asombra, ¿no? De que alguien que desconoce el deporte, pues, lo esté coordinando. Pero bueno, en fin. Eso es lo que nosotros sabemos. La cuestión aquí es que pareciera que sí tiene un poder esta persona, pero nosotros queremos pensar en el que sí se pueda resolver esto, ¿verdad? En el que sí se tenga la disposición para resolverlo, ¿no? Que es lo que a nosotros nos interesa, porque no queremos, obviamente, este... El que nuestros hijos tengan que emigrar a otro estado, ¿verdad? Lo queremos, porque, pues, eso es algo que va a alterar nuestra economía, ¿verdad? Y nuestra tranquilidad, por supuesto, porque, pues, hay menores de edad, ¿no? En el equipo, ¿no? A pesar de que, este... Pues, no es como otros deportes, ¿no? Donde hay masividad. Son pocos, pero aún así son, creo yo, deportistas que le han dado mucho a Sonora, ¿no? Entonces, tenemos deportistas que han ido a eventos, que han ganado medallas a nivel nacional, pero también ha habido quienes han ido a eventos internacionales, mundiales, ¿verdad? Entonces, sí se nos hace realmente un desconocimiento total, ¿no? El hecho de que nos den esta respuesta, ¿no? De que no pueden hacer nada. Y que no vean lo que está detrás del maestro, ¿no? Que es alguien con una capacidad tremenda, una persona que, pues, ha hecho su trabajo y lo ha hecho con una pasión tremenda, y esa pasión tremenda se las ha dado a nuestros hijos, ¿no? Y por eso mismo es el por qué nosotros estamos haciendo todo lo posible y tocando las puertas, ¿verdad?, para que esto se resuelva de la mejor forma. Y no afecte, en este caso, a la gimnasia, ¿no?, que es el deporte que nuestros hijos practican. Muy bien, pues, le agradecemos mucho a Lisette Conmontaño, madre de gimnasta de alto rendimiento. Le vamos a dar seguimiento, Lisette. Gracias, se los voy a agradecer enormemente, porque sí ocupamos que nos escuchen, que nuestra voz escuche, que trascienda, ¿verdad?, para que a ver qué por ahí, qué político nos puede escuchar y tender la mano, ¿no?, que es lo que queremos. No queremos solamente lo mejor para nuestros hijos, ¿no?, y, pues, eso es nada más lo que me gustaría agregar. Y si necesitan ustedes, pues, de nueva cuenta, platicar con nosotros y con nuestro público, los micrófonos del Comal siempre van a estar dispuestos para, pues, hacer, tratar de hacer justicia en estos casos, ¿no? Así es, exactamente. Aquí lo que se busca es justicia porque fue un acto injusto. Nosotros traíamos esperanza con Eruviel Durazo, ¿verdad?, un deportista de renombre que pudiera ser sensible, ¿no?, precisamente al deporte, pero, pues, oh, sorpresa, ¿verdad? Aunque esperemos que cambie, que cambie el rumbo, ¿no?, y reconsidere lo que ha sucedido. Pues, ahí ya... Eso es lo que nosotros confiamos. Así es, ahí ya tiene algo para reflexionar y para cambiar el rumbo, porque cuando nos llegan deportistas nos emocionamos a esas áreas, pero, pues, ya nos ha ido mal. Ahí tenemos el caso de Ana Gabriela Guevara. Que, qué bárbaro, ¿no?, en fin. Esperemos, esperemos que reconsidere y que cambie el rumbo, porque sí confiamos y sí creemos que puede haber un buen logro, ¿verdad?, en el caso del deporte. Tenemos la confianza, esperemos, ¿no?, no perderla. Ni que nuestros hijos la pierdan. Así es. Sobre todo. Muchas gracias, Lisette. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias.